Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal. Yo soy Jasmine para todas esas personas que dan por primera vez play a este canal. En el día de hoy vamos a hablar de las compritas y las cositas nuevas que tengo para esta sala. Llegó el momento de ponerla un poco veraniego, darle un poquito de color bonito y ya saben que después del verano, el otoño, que es una de nuestras temporadas favoritas. He estado un poquito ocupada, por eso no vieron así como que videitos en este canal, así muy corriditos como es de costumbre. Pero me puse para mi número y les subí vlogs. Síganme por allá por el canal de vlogs para que vean más o menos en qué andamos. Y estoy tratando de ponerme al día como tanto me lo piden. Y adicional, pues estuve viajando por graduaciones y cosas familiares y todo eso. Pero no se preocupen, que aquí estamos y seguimos. Les voy a comenzar mostrando poquito a poco así las ideas y las cositas que tengo. El tono que voy a estar utilizando va a ser el verde. Esta plantita, no sé si la ponga exactamente en la sala, pero le tengo muchas ganas de comenzar a añadir mucho verde en la casa. Y comenzamos como siempre con las plantas y este se me hizo bien bonito. Y estaba en liquidación en Hot Blue por 12 dólares. Y se ve súper chula, me encantó su forma, su estilo y no sé, como que dije, no te puedes quedar y menos con ese precio te vienes conmigo. Y miren esta otra plantita que siento que va a ir muy bien con esos tonos que quiero ir dando en la sala. Y plantas es lo que es. Esto me encantó, me gustó muchísimo este estilito. Estaba solamente en $7.99. La luz tal vez no les deje apreciar lo chulo que se ve el material del envase porque es como en cemento bien bonito, así como mate. Y las plantitas se ven súper originales, como si fueran de verdad. Y adentro no se ve mucho, pero tiene así como piedritas que me gustan. Me gusta también porque se puede utilizar tanto dentro de la casa como fuera de la casa. Siento que le voy a estar dando un buen uso en los siguientes años aquí en la casa. Estoy muy contenta también porque saben que este año he estado siendo la embajadora de Nathan Jens y ha estado poniendo nuestra casa muy bonita, como por ejemplo las mesas de recibidor, que son un toque hermoso que le he dado a esta casa, muy en tendencia de lo que quiero proyectar en la casa y adicionar los tablilleros que tengo en la entrada que les estaré dejando aquí algunas imágenes. Pero en este momento voy a añadir dos piezas claves para esta sala y son estas mesas. Estas mesitas están súper lindas. Desde antes de yo ser embajadora de esta marca me encantaban, me salían a cada rato porque sí seguía la marca y siento que manifesté el poder trabajar con ellos y eso me hace muy feliz estar en los ojos de Dios para cosas que amo y que quiero hacer en mi carrera. Y aquí está, estoy con esta mesita. No puedo creer porque antes de querer trabajar, antes de soñar trabajar con otras piezas de la casa que he trabajado con Nathan Jens, con esta mesita, era algo que me hacía así ojitos. Se las muestro solamente en fotografía todavía porque no se las voy a mostrar hasta el video en que hagamos la decoración de esta sala que sé que tú vas a estar ahí muy presente en esa decoración. En la comprita de Hong Good también me llevé esta cajita. Déjame ver si bajo un poquito la luz para que puedas ver la textura bien linda de la cajita. Está súper chula. Yo le hago mejores tomas para que puedan apreciarla. Es como hilo, es tejido a mano. Esto viene, dice Tropical Hacienda. So, creo que viene del trópico. Está súper chula. No me dice exactamente dónde es, pero me encantó. Súper linda. Bien en diferentes tamaños, pero este tamañito es el que siento que iba bien para las ideas que tengo. Espero que quede bien porque todavía como ven ni lo he hecho. Todo en mi cabeza va tomando formas cuando voy recopilando una que otra cosa. Quiero retomar a los tiempos de antes en el cual lo más importante eran los recuerdos en nuestro hogar. Y eso viene con fotografía. Ya como que se ha perdido un poco el colocar fotografías en las mesas y todo eso. A veces vemos los collages de fotografías. Yo soy una que estuve con muchos años collages en mi casa de fotografías. Y también estuve trabajando con una compañía que me ayudaba a hacer algunos collages. Y eso me gustaba. Pero quiero comenzar a colocar algún tipo así de marquitos. Y este me encantó. Este es Honggood. Me costó $12.99. Nada más. Tengo otro que te lo voy a mostrar ya mismito. Pero miren nada más el detalle de esta belleza. Estoy entre ponerlo con un portalibro para que quede como que levantadito. O para el look de como que está en un portalibro. O pueden utilizar esto. Pero esto es una belleza. Voy a ir mañana mismo a imprimir las fotos para ponerme a trabajar en esta sala para ustedes. Y este es el segundo. Miren que bonito. Me encanta. Está en $7.99. Este también. También en dorado. Porque siento que ese es el toque bonito que le estoy dando en cuanto a las tonalidades. Ustedes saben que yo siempre he amado el dorado. Miren como tengo las decoraciones todavía en dorado. Nunca he dejado de amar el dorado. Y esto divino. Ahora que tal si vamos a los cojines. Los cojines es algo que me encanta. Miren esta belleza. Miren esta chulería. Tiene un encaje tan bonito. Tan delicado. La tela. No sé si le deja la luz apreciar la calidad. Tiene un background aquí blanco. Y del otro lado un background verde. Me encantaron los jazzos. Esto es de Walmart. Es de la edición de My Texas House. Que ustedes saben que es un influencer. Que sacó su línea de decoración de casa. Ay que me daría a mi las ganas de hacer lo mismo. Me encanta. Es hermoso. Y les muestro como se ve. Luce así. Miren que bonito se ve. Todo gordito. Todo bonito. Esto el interior del pillow es mío. Que ya yo lo tenía. Miren que bonito con sus jazzos. Se ve súper chulo. Y esto es lo que me motivó a buscar así como que verdecito. Y a darle más color veraniego a la sala. Pero atención el segundo cojín. Este es el segundo cojín. Que le quiero dar como que un subtono. De que de un lado tiene una textura. Y del otro completamente diferente. Para que se vea atractivo. Que hayan diferentes texturas. Colores y todo. Me encantó. Que esto tiene así como los hilos tejidos. Por la parte de atrás no. Es como la telita. Pero bien gruesa. Bien buena también. Te muestro como se ve. Miren que bonito. Que bonito. Que chulo que está. Me encanta como se ve. Es exactamente lo que tenía en mente. Te voy a dejar el link de todos estos cojines. También ahí abajo. Es un cover más grandecito que el otro. Pero súper lindo. Y para hacer contrastes de textura. Está genial. Y como es en este tono. Como minimalista. Lo puedo utilizar a través del año. En diferentes decoraciones. Dándole así una combinación. De otro tono. Al ladito de este. También tengo este otro cojín. Tan bonito. Este no encontré el relleno. Para mostrárselo. Pero ya no se preocupen. Que cuando lo tenga este. Para el video. Lo van a ver completo. Mientras tanto le dejo una fotito. Esto está súper lindo. La calidad. Los plazos que tiene acá. Me encantó. Me encantó. Esto va a darle un toque muy bonito. Miren este envase. Qué bonito. Este es de Walmart. De la edición Better Homes and Garden. Me encantó. El precio es súper lindo. O sea súper cómodo. Accesible. Y así como lo ven. Es porque quiero poner una planta natural. Y se las voy a enseñar. Esta es la plantita que estuve comprando. Para poner acá. Y si también va para la sala. Como les dije. Quiero poner algo. Así como que. Verde. Y por primera vez. Quiero poner plantas naturales. En mi entrada. Quiero sentir esa energía. Nuevamente. Porque hace años yo lo hacía. Quiero sentir que las plantas. Están dándole. Una buena vibra a mi casa. Desde la entrada. Y creo que más adelante. Seguiré añadiendo. Más plantas naturales. Adentro. Porque por todos los años. Siempre pongo afuera. Pero adentro. Ya no le estaba haciendo. Y voy a retomar. Esa costumbre. Nuevamente. Estuve por At Home. Y les quiero mostrar. Las flores que compré. Para decorar esta sala. Miren. Que belleza. Que belleza. Es una mezcla. Porque quiero hacer como que un arreglo. So. Cogí como un popurrí. De unas cuantas. Pero miren que lindas. Y estaban. Súper económicas. Rosas. Rosas ya yo tenía. Pero nunca están de más. Y más para el popurrí que quiero hacer. Como que me quise llevar. Solamente un paquetito. Esto también. Para seguirle dando. Como que. El toque de lo que quiero hacer. Y están súper súper chulas. Estas se ven. Bien naturales. Bien lindas. Estas se ven un poquito más artificiales. Pero las he utilizado antes. Así que se ven artificiales. Pero cuando uno las pone bien bonitas en un jarrón. Se pierde lo artificial. Y esto fue lo único que compré en At Home. At Home a veces como que no me atrapa. Me atrapa un poquito más. Como en Navidad y Otoño. Más en Navidad que en Otoño. Ahí sí como que me atrapa. Trae cosas hermosas. O cuando estoy buscando algún accesorio. Como espejo. Cuadro y eso. Pero en cuanto a flores. Sí me gustó muchísimo. Y claro está. Tenemos jarrón nuevo. El fin de semana. Para filmar el comercial. Mientras tú te vas a comprar. Miren qué belleza de jarrón. Súper en tendencia. Estos tipos. Así como rústicos. Sin terminado. Todo específico. Esto está como hecho a mano. Como si fuera un DIY. Quién sabe si un día nos ponemos nosotras. También hacer este tipo de DIY. Súper hermoso. Un grisecito. Y creo que cuando le demos toques en verde. O los toques que queramos poner en esta sala. Va a quedar muy bien. Y adicional. Siento que al ser así como que sencillito. Puedo seguir utilizándolo. En otoño. En navidades y todo eso. Oye. Estos productos para el baño. Yo. En verdad a mí me encantan. El popurri. A mí me fascina. Y probé este en TJ Maxx. Que es de blackberries. Y uvitas. Y me encanta. Huele totalmente diferente a lo que uno huele en todas partes. O el tradicional de limón que uno compra. El de lavanda nunca me ha gustado. Pero este huele riquísimo. Ahora les quiero mostrar dos o tres cositas. Que estuve comprando. Rendon y Shein. Ya van a ver. Cositas que les quiero mostrar. Me hice unos regalitos en Coach. Ya saben que Alejandro me hizo un regalo de madre súper chulo. Uno de ellos. Pero quise complementar el regalo que me dio Alejandro. Miren qué bonito. Coach empaca las cosas. Y esto es un lacito que quise regalarme para la cartera. Estos lacitos están muy, muy en tendencia. En diferentes marcas y diferentes tipos de carteras. Y este me encantó. Miren qué bonito los detalles del dorado que es un poco opaco. Como dice ahí el nombre de la marca y todo eso. Me encanta. Les voy a mostrar cómo se ve. Miren qué chulo se ve ese tono como para variar. Déjame ver si me echo un poquito para atrás. Miren. Casi no se puede ver. Pero miren qué lindo. Siento que es un toque bien chulo para darle variación a las carteras. Lo voy a utilizar en diferentes tipos de carteras. En blanco y eso. Se ve un poquito más casual, más relajado. Y estoy enamorada de este lazo. Ya se lo he puesto como a una sola cartera. Pero probando se lo puse a dos de las carteras que tengo y me encantó. También me regalé esta wallet pequeñita. Y esta la quise adquirir para esas carteras que son muy chiquitas. Que no me ocupe mucho espacio el monedero. Miren. Es perfecto para poner lo esencial y listo. Cuando a veces uno va al club. Que solo quiere una cartera cruzada pequeña. En SHEIN ordené estos zapatos así en random. Hice una compra en realidad. Ya lo verán después en Instagram o Reels. Que les haré una compra de los trajes que hice porque están súper lindos. Pero me compré estos zapatos. Me gustó muchísimo. Tiene un olor a leather bien chévere. A mí eso olor me gusta. Yo no sé ustedes. Y esto va en el tobillo. Y así va el zapato. Y este tipo de zapato está muy en tendencia. Y claro está que de todito te voy a dejar los links. Para que no sea solamente como el que antojo que te estoy dejando. Mira. Otra cosita que compré en SHEIN fue esto. Que es para el upper wash. La calidad se ve genial. Los colores también. No sé si la cámara está haciendo justicia. Pero me encanta. Va en el brazalete. Y esto es otro que no me pude aguantar. Y me lo puse. Es un brazalete. Es elástico. Me encantó como se ve. Porque se ve chulito en beige. Y que sea elástico. Es como que súper chévere. Va a estar todo el día. Y a la misma vez ir al gimnasio. Lo que sea. Como que está perfecto. Bueno y hasta aquí llegó este video. Sé que te encanta ver las cositas. Porque se te dan ideas en la cabeza. No te preocupes. Porque lo vamos a ver todo en acción. En esta sala. Y vamos a así siempre ir cambiando un poquito más. Estoy trabajando. Tratando de hacer el video del patio. Pero tengo que hablar con el housing. Para hacer unas cosas locas que tengo en la cabeza. Cuando me autoricen. Ya les dejaré saber. Muchísimas gracias por verme. Oh. Y no sé si lo notaron. Tengo 12 libras menos. Como muchas veces me han dicho. Está subiendo de pesos. Espero que también me digan. Te ve más delgada. Porque ha sido un gran sacrificio. En el blog les he estado contando. Y también en Instagram. Pero ya las veo. Les quiero un montón. Gracias por el apoyo. Y será. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.